hola cómo están bueno les quiero enseñar hoy a pintar unas rosas sutiles en acuarela o soft flowers voy a trabajar con dos pinceles el número 4 y el número 8 en este caso de silver black velvet pero pueden usar los que ustedes tengan con el pincel número 4 voy a agarrar bastante pigmento más pigmento que agua y voy a trabajar el centro de la flor armando como unas especies de pequeñas comitas y no tiene que ser exactamente así sino que es armar más o menos el color para el centro dejo mi pincel número 4 y agarro el 8 solo con agua y hago como una coma pegada a lo que ya pinté y sigo de esa misma manera haciendo pequeñas comas pero con el pincel aplastado siempre tocando un poquito de el anterior esto va a hacer que sutilmente el color vaya moviéndose en estos nuevos espacios que los pinceles primero con agua ya que la acuarela busca donde hay agua para moverse y aunque no lo estén viendo mucho ahora lo vamos a ir profundizando ese color siempre voy tocando la coma que hice antes ahora que ya tengo el agua puesta voy a agarrar un poquito de pigmento con este mismo pincel número 8 y voy a ir por donde fui trazando dejando un poco más claro donde es que puse agua de a poquito voy agregando algunos pétalos más vuelvo a mi pincel número 4 con un poco más de pigmento y marco a grosso modo un poco del color de la rosa si volvemos al número 8 con agua lo secamos antes en la servilleta para que no esté muy mojado y vamos a sutilizar esto que acabamos de hacer de agregar pigmento agregamos un poquito más de agua en la zona está del centro y ahí va apareciendo nuestra flor ahora lo que vamos a hacer es reforzarle un poco la luz a esta rosa con un color por ejemplo en este caso podría ser naranja voy a agarrarlo con el número 4 no muy fuerte y voy a poner un poquito de pigmento naranja en algunas zonas específicas para darle un poco de luminosidad ven que solo lo estoy haciendo en este lado y no en la parte superior vuelvo al pincel número 8 con agua y un poco escurrido en la servilleta y difumino este color naranja que acabo de agregar voy a hacer ahora una rosa más para que puedan volver a ver el proceso la segunda rosa bastante pegada a la primera vamos a hacerla por acá al centro marco de nuevo las comas con color con bastante pigmento vamos a agregar pigmento piensen que este pigmento es el que voy a tener para toda la rosa casi así que voy a agregar estos pétalos centrales bien pigmentados ahora vuelvo a mi pincel número 8 solo con agua y no lo escurría el pincel en este momento pegada a ese centro voy haciendo estos pétalos agrego un poquito más de agua siempre pegada al pétalo anterior voy haciendo correr ese color ahora voy a agarrar un poco de pigmento y voy a ponerlo donde tengo esos pétalos de agua para completar el color vamos agregando y un poquito de agua vamos uniendo una rosa con la otra de a poquito agrego un poquito más de pigmento para que se vean estos pétalos de por acá pero que queden súper súper sutiles y ahora vuelvo al pincel número 4 agarro apenitas de pigmento y empiezo como a marcar un poco más esas zonas que plantee de pétalos siempre tengo que tratar además que no me quede muy cerrada la rosa así que que no sea un círculo cerrado ven que acá hay algún pétalo un poco más desnivelado de mi centro y acá tengo algunos pétalos que entrelazan una con otra vuelvo a mi pincel con agua que ahora lo seco voy utilizando este color que puse de a poquito ahí al centro también le damos un poco de agua para que corra y efume y ahora vamos al color naranja con el pincel número 4 para darle un poco de luminosidad y le ponemos un poquito por el centro y ahí volvemos a nuestro pincel 8 con agua escurrido en la servilleta y difuminamos ese color en el próximo paso vamos a hacerle unas hojitas anímense a probar esta técnica es muy sutil y linda y es una de las características especiales de la acuarela la propiedad de cómo se fusiona con el agua el color voy a usar un verde medio neutro no muy brillante usé un verde sap mezclado con un poquito de ocre también muy aguado voy a plantear en pocos trazos algunas hojas para estas rosas algunas hojitas para ir armando un poco el contexto de las flores y lo que podemos hacer es tocar a penitas el color rojo y dejar que en algunos lugares funda un poquito hay que tener cuidado porque el rojo y el verde son complementarios entonces puede generar una mancha pero si lo usamos de manera sutil solo va a dar cierto brillo algunas hojitas más por acá voy a borrar la pintura con el agua si pongo mucho color en un lado lo puedo llevar para el otro para darle pequeños toques y que no me queden verdes muy brillantes como es un complementario además lo apaga y lo que podemos hacer es hacerle algunos detalles con el pincel número 4 con un poquito apenas más de pigmento y trazarle como está mojado no siempre la línea va a quedar muy marcada de las líneas de las hojas acá está más seca y se marca más generar alguna pequeña rosita tipo pimpollito en este costadito el 4 con un poco de pigmento y ahora vengo con el 8 voy a generar como un capuchoncito de pimpollo muy sutil enganchado a mi rosa vamos a darle un toquecito más de pigmento y le vamos a agregar un poquitito de naranja ahora volvemos al pincel 8 con agua y lo difuminamos a este color naranja y lo que podemos hacer es hacerle con el pincel 4 y un poquito del verde bastante aguadito como el nacimiento de ese pimpollito y así de a poco pueden ir completando su composición ven que de manera fácil y con pocos elementos tenemos una composición de rosas pintada vamos a volver a marcar un poco la nervadura un poquito de rojo y después de a poco podemos ir agregando algunos elementos y complementos que terminen de enmarcar nuestra composición espero que les guste y que lo practiquen gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.